Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana en el programa En Contexto. Vamos a comenzar el programa esta semana con la mala experiencia por la que pasó un hombre hispano, cuando un agente de la patrulla fronteriza lo paró en Indiana para interrogarlo. El hombre venía de Nueva York, de regreso a su casa en Chicago, pero tuvo que hacer una parada en una tienda cerca de la carretera aquí en Indiana. Quizás usted se pregunte, pero ¿qué estaba haciendo un agente de la patrulla fronteriza aquí en Indiana? Vamos a discutir este tema con la abogada de inmigración, Erika Jiménez. Mientras vea lo que hizo el agente de la patrulla fronteriza con el hombre hispano. Se metieron ahí abajo. Él es Eduardo Izquierdo. Se entristece al recordar el episodio que vivió junto a su familia. Yo venía llorando, se lo digo, llorando cuando vi mis hijos tirados en el carro. Cuenta que fue junto a su familia en un auto a Nueva York, al volver el pasado lunes 2 de abril, decidió parar en el Oasis Services Plaza de Indiana. Luego de un tiempo de estar estacionado, un agente de la patrulla fronteriza le pidió su licencia de conducir. En primer lugar, ¿por qué usted tiene que correr mi placa? Es un crimen estar parqueado aquí. Me dice, tú vienes del estado de Illinois, y en Illinois, Chicago, Illinois, hay muchos ilegales, inmigrantes ilegales, y por eso corrí tu placa. Yo le dije, eso no está bien. No necesito pararlo. Esto es lo que se denomina un encuentro consentido. Estábamos los dos en el mismo lugar. Eduardo dice que le entregó su licencia de conducir del estado de Illinois y que no llevaba consigo su tarjeta de residencia, pues la había perdido. Fue ahí cuando el oficial le dijo que lo llevaría detenido. Tú a mí no me vas a arrestar, puesto que yo no estoy ilegal en este país, y no he cometido ningún crimen tampoco. Eduardo dice que el agente de la patrulla fronteriza le solicitó solo a él sus documentos por el color de su piel. Con todo respeto, señor, no es discriminación. Ni siquiera vi quien estaba dentro del vehículo. Nos comunicamos con la patrulla fronteriza de Estados Unidos para saber si los agentes pueden hacer este tipo de averiguaciones. Un portavoz nos dijo a través de un correo electrónico en parte. Aunque la mayor parte del trabajo de la patrulla fronteriza están en la zona adyacente a la frontera, los agentes no están limitados a esa área ni ninguna específica del territorio del país. Tienen la autoridad para interrogar a personas, realizar arrestos e incautar lo que consideren como evidencia. Pueden abordar, requisar y buscar extranjeros en cualquier nave, tren, avión o vehículo sin orden judicial hasta una distancia de 100 millas aéreas de una frontera. Eduardo dice que el incidente duró casi dos horas luego de haber recibido una comunicación por parte de la operadora. El agente le devolvió la licencia de conducir y más tarde lo autorizó a continuar su camino. Bueno, vamos a poner el tema en contexto con la abogada de inmigración, Erika Jiménez, quien me da mucho gusto recibir de regreso aquí en el estudio. Erika, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Luis. Agentes de la patrulla fronteriza en Indiana, lejos de la frontera, de cualquier frontera, de la frontera sur y la frontera con Canadá. Estaban lejos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos aquí? No están solamente recluidos a la frontera. Es raro que uno vea un agente de Border Patrol aquí en el estado de Indiana, pero como dijeron en el video, no son limitados a estar en la frontera. Pueden estar aquí y desafortunadamente desde que tenemos el nuevo presidente, un inicio de él ha sido en forzar sus fuerzas de Border Patrol y uno va a encontrar más agentes dentro de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los lugares en los que hay más posibilidades de que la gente se encuentre con agentes de la patrulla fronteriza y con agentes de ICE? Normalmente están dentro de 100 millas de la frontera. Uno normalmente no los va a ver adentro de los Estados Unidos. Eso es en cuanto a los agentes de la patrulla fronteriza. Normalmente sí, disculpe. ¿Y los de ICE? Los de ICE están en cada estado. En cualquier estado uno va a encontrar un agente de ICE. Normalmente no van vestido con sus uniformes que digan ICE, pero están en cada estado de los Estados Unidos. ¿Y eso es legal que anden con vestidos de civil y hagan arrestos? Es legal que andan así. Si una persona pregunta quiénes son o si preguntan que se identifiquen, ellos sí tienen que identificarse. Pero es legal que ellos anden vestidos como civil. En estos momentos en los aeropuertos también son lugares calientes, digamos, ¿no? No mucho. A veces en los aeropuertos que son grandes como Atlanta o Los Ángeles o Miami, uno encuentra más personas de ICE o de Border Patrol, pero no es tan común que ellos anden cuando una persona está haciendo un vuelo doméstico, que sería dentro de los Estados Unidos. Ok. Sí, porque las personas que revisan a uno los papeles de la identificación cuando va a abordar no son de agentes de ICE ni de la patrulla fronteriza, son de TSA, ¿verdad? Correcto, son de TSA. Muy bien. ¿Qué papel es llevar consigo? Es decir, en el ejemplo que vimos en el video, la persona era residente permanente, pero se le había perdido su documento. ¿Cuál sería la opción para él y para las personas que se encuentren en situaciones similares? Bueno, en una situación perfecta, la persona tendría su documentación, su tarjeta de la residencia o el permiso de trabajo. Si no tienen esto porque es perdido, una copia sirve también para identificarse, porque el agente de Border Patrol podría poner los datos del señor en su sistema que incluye un número de alien o de extranjero que le ayuda a él identificar a esa persona rápidamente. Esta situación podría haber sido resuelto en cinco minutos si él tuviera su tarjeta de la residencia. Ahora, si no tienen documentos, si son personas indocumentadas, no tienen ni permisos de trabajo, ni green card, obviamente, qué es lo que pueden hacer si se encuentran en situaciones como esta. Desafortunadamente, esa gente está en las manos de inmigración. Ellos tienen que decir la verdad. Si ellos preguntan si tienen estatus legal, no pueden mentir. Pero son situaciones como manejarse licencia. Si uno no tiene licencia y está manejando y una policía les para, tiene que contestar las preguntas y decir la verdad. Y la situación se va a basar en la policía o en el agente de CBP. Si ellos están satisfechos con las preguntas, con las respuestas, si no tienen problemas con la persona, lo pueden soltar. Pero si quieren investigar más o si quieren llevarlo a su oficina, también tienen el derecho de hacer esto. Ahora, si una persona, porque hemos visto un reporte muy reciente, alrededor de 1.500 ciudadanos estadounidenses de origen latino, de origen hispano, han sido deportados de los Estados Unidos. En este reporte indica que muchos de ellos nacieron aquí, pero no pudieron comprobar en el momento que se encontraron frente a frente con agentes de ICE o de la patrulla fronteriza, en algunos casos, que eran ciudadanos estadounidenses y fueron deportados. ¿Qué hacer si eres residente permanente o eres ciudadano estadounidense? El residente permanente tiene por obligación, por ley, que cargar su green card siempre, ¿verdad? Correcto. ¿El ciudadano estadounidense no? No, un estadounidense no anda con su acta de nacimiento o su pasaporte. Entonces, ¿qué sería lo adecuado para esas personas? Yo diría, yo preguntaría hablar con un jefe o con una persona más alta de la gente o decir, usted me puede llevar a su oficina o su despacho, pero yo quiero tiempo para poder probar mi identidad. También cuando una persona es deportada, tienen que designar a un país para deportarlo. Si la persona es ciudadana de los Estados Unidos y no de otro país, no pueden ser deportados a otro país. Así que uno tiene, un agente de migración tiene que hacer mejor trabajo y investigar el estatus legal de la persona si ellos dicen que son ciudadanos americanos. Pero también la persona tiene, tiene que poder probar su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Tener sus documentos en una caja fuerte o tener una copia en un lugar seguro con un familiar para que puedan hacer la llamada y pedir ayuda rápidamente. Todos tenemos un celular, tener una copia aquí, una foto de los documentos, ¿no? Así de fácil. Así de fácil. Muy bien, Erika, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar hablando sobre el perdón provisional, me parece. Así es que no se vaya. Es, por cierto, un programa que es poco conocido, pero que fue creado por el presidente Barack Obama también. Vamos a hablar sobre todo esto después de la pausa comercial con la abogada Erika Jiménez. No se vaya.